muy buenas a todos los cristianos los cristianas a un nuevo vídeo y bueno hoy en verdad no tengo pensado gran cosa este no va a ser un vídeo de jajas y tal sino es un vídeo serio es un vídeo serio bueno además me da un sitio para empezar la redundancia ahora está en el vídeo de la historia y tal pero bueno la verdad es que yo he querido hacer un vídeo así como dije serio porque de verdad creo es necesario hablar de ello sinceramente y es porque he estado desaparecido en youtube porque si llevo creo que una semana creo que no que no hago nada aquí no hago nada en youtube y es el primer motivo que no estoy escuchando pero hay un zombi que bueno en este para estimar o sea para hacer multistim se la página con la que usaba el multistim no no me no me va o sea he salido errores no he intentado por todos los medios a ver si podía arreglar esto me está bien me tengo que comer un mojón como siempre vamos voy a guardar la reputancia pero bueno lo segundo ya es el tema el tema serio yo quería tocar y es que no no estoy bien psicológicamente ya no estoy bien sinceramente pero creo que no voy a dejar de subir contenido youtube youtube puede que haga un poquito menos de contenido en el sentido de qué a lo mejor porque estoy viendo que esto de youtube no está en un lado nuevamente no voy a dejar de subir de acá en la plataforma roja y claro al final le ha agarrado un poquito más de gusto a tweets que la verdad lo paso bien con los directos y tal y de hecho he pensado he pensado que debería estar aquí he hecho ocho meses de grafiteo porque no estoy concentrado siquiera valga la redundancia pero bueno he pensado que podría subir contenido en youtube pero una vez a la semana se hacen un vídeo y tal o sea un vídeo dos a la semana que ojo que tema de hacer edición de vídeos y tal es una está bonita o sea sinceramente es un yo creo que es un arte de edición de vídeos y tal lo cual oye está bien sabes con este bastante digno otro tema que quería tocar es el tema del wow y es que me he dado cuenta que bueno cada vez que hago directos de las arenas y tal siempre me pasa algo malo tío es que no es algo que no puedo explicar o sea no sé cómo explicarlo yo creo que me están haciendo este menino y la verdad no lo sé pero bueno es posible que en el canal veis poco contenido de wow porque de verdad necesito descansar un poco o sea habría alguna vez que haga acá por ejemplo directo de wow de pero serían directos más chill o sea posiblemente haciendo vejez o haciendo míticas que o sea lo viene de míticas no no los voy a no lo voy a eliminar o sea que no lo voy a quitar o sea darle por hecho no voy a dejar de un super contenido de wow aquí en youtube de hecho tengo planes además no voy a olvidar nada de esto y hay una mesa de rastro por acá mesa de esto que no me sirve de nada pero bueno que más tío posiblemente lo que sea el tema de los directos mayoritariamente va a ser en tweets que el enlace lo vais a encontrar en la descripción del vídeo por si queréis seguirme o lo que sea seguirme y apoyarme tal que lo voy a agradecer un montón y posiblemente en cuanto bueno posiblemente retome las guías del canal porque si van voy a retomar las guías de esto de clase de objetos por ejemplo tuvo su día un muy buena recepción y no sé por qué lo dejé de hacer pero bueno o sea a veces ni yo mismo mintiendo pero bueno y poco más la verdad yo la verdad es que me lo paso bien con lo que hago o sea estoy haciendo directo de lo que sea sea de wow sea sea de skyrim sea de de lo que sea tío o sea de lo que sea o sea de de hecho esta industria de hecho no tengo ni siquiera digo preparado esto lo digo tal cual bueno yo creo que también yo creo que los cambios son buenos sinceramente de hecho el próximo vídeo que haga no sé si va a ser de farme o de saber cómo farmear marcas en ventas o o como iniciarse en el tema de las míticas y tal el hecho lo quiero hacer y en cuanto salga de boker de boker aumento o sea de boker aumento posiblemente esa guía que tuvo muy buena recepción eh le haga un pequeño rework o sea solamente lo reworké o sea creo que tanto para nivel de vitilas plus como para res como para peor que pues yo creo que está bien igualmente a lo mejor hago eh guías de todas las clases si me animo si no o cf depende de como esté yo de ánimos también voy a seguir subiendo cositas random no para los que digan ah pero es que vas a dejar de subir cosas o sea solo vas a subir cosas de uuuh tranquilos no va a faltar de skyrim no va a faltar de fallout no va a faltar de nada o sea solo dando por hecho pero lo que sí no un zorro eh yo me lo voy a tomar con más calma o sea voy a tomármelo con más chill o sea más chill más tranquilo o sea lo que quiero es divertirme pasármelo bien y lo sobre todo que lo paséis bien vosotros andalobos eh la verdad poco más estoy aquí bueno a ver si encuentro alguna idea pero bueno mi suerte no me acompaña o sea sabes que mi suerte no me acompaña nunca nada nada gente lo dicho sois libres de seguirme en mi canal de Twitch que es donde creo que me lo voy a pasar más tiempo eh igual no voy a desatender el canal de tuve no lo voy a dejar ahí abandonado o sea yo lo voy a hacer de wow voy a seguir subiendo como dije pero poquito menos primero eh porque estoy cansado de encontrarme la misma o sea la la misma la misma mierda de siempre o sea los mismos hunter o sea los los mismos o sea los mismos jugadores de siempre que se van al meta o sea ya sabéis lo que vino del meta que no no me gusta o sea no soy una persona que juega juega lo que le gusta en mi caso que boker o sea me gusta el boker la verdad es una clase que me gusta un montón no no porque está rota no sino porque es una clase que está bien bueno ahí están tirando flechas y de hecho yo creo que ya he encontrado la primera aldea y y y yo también que me hagan de stream sniping no es que sinceramente no le veo sentido o sea que venga un tío 2 3 5 matado de la vida al rando a armar pre-made ee solo para joderme o lo que sea tío es que sinceramente no 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 le veo el sentido o sea es que no es que no le veo el sentido tío o sea no le veo el sentido o sea no le veo el sentido vamos a dormir para acá en arena es más de lo mismo o sea gente super troll que que bueno a ver es lo malo de jugar con gente grande me dice lo tío pero coño es que es yo me he puntuado lo lógico es que la gente se lo tome en serio a ver yo no voy a tirar mierda por porque claro todos todos hemos sido novatos hemos sido bancos alguna vez incluso yo suelo bromear con eso o sea yo suelo bromear pero claro una cosa es jugar mal porque no sabe no sabe que es comprensible nadie sabe nadie nace sabiendo y otra y otra muy distinta es trolear o sea no es lo mismo o sea no es lo mismo o sea no es lo mismo jugar mal porque no sabes no es lo mismo porque eso yo lo veo no es lo mismo y otra muy distinta es jugar mal a breve o sea jugar mal a posta bueno bueno debería pegar un poco de piedra también que no lo tengo o sea no lo tengo o sea no lo estoy a otras cosas o sea estoy a lo que no tengo que estar o sea lo que debería estar pero bueno lo hace yo he puesto un ipod porque yo lo como tengo que estar mal pero bueno eh la verdad este es el vídeo no se en cuanto dure no se si 15 minutos, 20, 30, no tengo ni idea, ya luego el frost editor, ya hará el trabajo o no, carpe diem, nada, gente, os mando un fuerte abrazo a todos, que me dais mucha agua, o sea, que me dais mucha agua, hidrataos, sobre todo para los que soy de España, que aquí hace mucho calor, y nada, o sea, y nada, gente, sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo vídeo, o en un defecto, según me de, y si estoy de ánimo, claro, hasta la próxima, chao, chao.